Muy bien, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias José Carlos por estar aquí de moderador. Para que lo sepáis, José Carlos Montilla es todo un referente a la industria farmacéutica. Lo ha sido y lo sigue siendo. Y sobre todo, pues gracias a la facultad, a Francisco Vitoria y a Fernando Caro, porque siempre cuenta con AEF y siempre se acuerda de nosotros. Bueno, pues vamos a hablar de la industria farmacéutica y voy a ver si os convenzo de que os apuntéis a AEFI y que entréis a trabajar en la industria farmacéutica, que va muy bien todo. Estamos en línea. Ha habido un grupo de trabajos, ha montado un grupo de trabajo entre representantes de AEFI y la vocalía de industria y han estado trabajando muy fuerte en ver cuáles son las necesidades y lo que nos gustaría que el farmacéutico, una vez sale de la facultad, pues tenga para poder entrar en la industria farmacéutica. Por lo tanto, gracias a todos los componentes del grupo de trabajo por su tiempo dedicado. También quiero deciros que el hecho de que estamos haciendo aquí hoy, diciendo todo lo que queremos que tenga la facultad, bueno, los módulos, los grados, no quiere decir que se esté haciendo mal. Se está haciendo bien porque, de hecho, la gente que hemos ya salido hace unos cuantos años, bien que aguantamos en la industria y vamos adelante. Simplemente lo que estamos dando son posibilidades y cómo, sobre todo, optimizar y ver las necesidades que hay en el día a día. La industria farmacéutica es un ámbito muy cambiante. Entonces, es difícil que realmente un grado siempre esté al día con la industria, pero bueno, algo siempre nos tenemos que optimizar. Aquí tenéis un poco las salidas del farmacéutico. El farmacéutico realmente, cuando salimos de la facultad, estamos preparados para muchos campos. Es toda la industria biosanitaria a la que realmente podemos acceder, no solo la farmacéutica. Tenemos la veterinaria, la cosmética, alimentación, productos sanitarios, plantas medicinales, es decir, tenemos las bases, la facultad nos ha dado las bases, los cimientos para empezar a construir nuestra carrera profesional realmente. ¿Dónde puede estar el farmacéutico? Pues aquí tenéis todos los departamentos donde puede entrar un farmacéutico y que realmente la industria estamos ahí en esos departamentos, es decir, en todos. Tenéis desde departamentos técnicos, por descontado, la dirección técnica, producción, control de calidad, garantía de calidad. También hay una figura que ya lleva funcionando desde hace algunos años, que empezó en las Big Pharma, pero ahora ya en la empresa mediana ya está, es el farmacéutico dentro del departamento de ingeniería. Cuando un laboratorio tiene un departamento de ingeniería, los que hacen las instalaciones, los que hacen las remodelaciones, es muy importante que haya alguien que sepa de normativa y que luego lo sepa trasplantar al día a día y que no impacte en el medicamento. Y ese es el farmacéutico. En la I más D, registros, marketing, ventas, logística, no solamente en la parte de dirección técnica de almacenes, por las nuevas GDPs que han salido, sino también en el departamento de logística del laboratorio. Los planificadores, los que controlan el stock, los que relacionan la materia prima, el entrante, el saliente, el farmacéutico siempre le va a dar una visión mucho más técnica que no un simple profesional de ventas. Departamento médico, farmacovigilancia, ensayos clínicos, relaciones institucionales, acceso al mercado, o sea, están todos los departamentos. El farmacéutico está preparado para poder acceder a cualquiera de ellos. Esta es la presentación de un trabajo que, por descontado, no se va a poner entero, sino solamente las conclusiones, y yo las voy a comentar un poquito por encima. Y el documento, fijaros si han estado trabajando, porque han estado comparando la oferta formativa de seis universidades. Esto es complicado. Y el documento entero, pues bueno, creo que lo tenéis puesto en la documentación. Bueno, entonces, ¿a qué conclusiones hemos llegado? Conclusiones, sobre todo, constructivas, ¿de acuerdo? Y es que muchas de las asignaturas que estudiamos, unas son optativas, otras son obligatorias, y hay algunas, hemos detectado, que realmente tendrían que empezar antes o ser obligatorias desde el punto de vista de la industria. Siempre hablo de industria. Hasta el tercer curso, realmente, no empieza mucho la orientación industrial. No quiere decir que lo que hayamos dado antes no sirva para la industria. No es el momento, pero si viéramos todas las asignaturas que hemos cursado, os prometo que en todas se puede encontrar una aplicación en la realidad del día a día, en la experiencia industrial. Pero hasta, realmente, hasta tercero, uno no ve por dónde se puede trabajar en la industria. Entonces, aquí tenemos unas asignaturas típicas que están directamente relacionadas con la aplicación industrial. Toda la parte de tecnología farmacéutica, farmacia galénica, o sea, los que formulan el medicamento, los que ponen a punto el proceso de fabricación, los que hacen el escalado, los que hacen la industrialización. La parte de biofarmacia y farmacocinética, no podemos formular sin tener en cuenta la bioutilización y luego la biodisponibilidad en vivo y que eso no te impacte, no venga impactado por el proceso de fabricación, por descontado química farmacéutica. ¿Por qué no? El farmacéutico puede estar en la parte de síntesis. Y, aparte, es muy bonito toda esta parte de aquí. ¿Por qué? Pues porque, aunque hagamos una molécula, esa molécula tiene que tener unas propiedades determinadas para que luego la podamos formular y trabajar a gran escala. No es lo mismo trabajar 10 gramitos que trabajar 10 toneladas, por ejemplo. No es lo mismo hacer dos comprimidos que hacer 5 millones de comprimidos en una máquina que te va a un millón hora. Hay que saber trabajar esto. Toda la parte de farmacognosia, ¿por qué? Pues porque no todos los principios activos son de química. Farmacología, farmacoterapia... O sea, ya tenemos todo un bloque que realmente nos lo están dando, nos están preparando para poder entrar en la facultad... Sin embargo, ¿qué más tendríamos que saber? Bueno, no todos los medicamentos, todos los APIs son químicos. Hay algunos que son biotecnológicos. ¿Esto a qué se debe? El pipeline de las industrias, de los laboratorios, sigue habiendo fundamentalmente química, pero la biotecnología se está viendo que es una de las salidas, uno de los futuros que tenemos para poder seguir formulando, formulando, fabricando medicamentos. Con lo cual, hay que dar unas nociones de biotecnología. No es el futuro lejano, es próximo. Hay muchas startups que han salido de las facultades trabajando en este tema, pero también hay mucha farmacéutica que ya está trabajando en biotecnología. Nanotecnología es una forma de vinculizar, de compensar aquellos APIs que no son todo lo buenos que tendrían que ser. A través de la nanotecnología los podemos prácticamente cambiar. Es importante conocerla. Toda la parte de medicamentos especiales, validación, pero validación a nivel industrial y a nivel práctico, no la teoría de validación. O sea, coger casos reales y ver qué nos pasa ahí en esa validación. Es lo que nos va a asegurar que realmente esos lotes tan grandes día a día salgan igual. Toda la parte de sistemas de calidad en la industria farmacéutica, la industria farmacéutica está reguladísima. Todo está regulado, todo está protocolizado, todo tenemos un PNT, un Real Decreto. No podemos hacer nada que no tengamos detrás una base legal. Y aquí hemos marcado con negrita las GDPs. ¿Por qué? Porque las normas de correcta fabricación, las normas clínicas, las GLPs, todo esto ya es algo que ya estábamos trabajando. Las GDPs, que son las normas de correcta distribución, estaban un poco englobadas dentro de las GMPs, pero en el 2013 ya salieron como tal por problemas de falsificación, entonces han tenido que poner obligatorias. Y ahora estamos trabajando muchísimo en ese campo. Entonces, hay que saber por lo menos qué existen y para qué sirven y a qué agentes de la cadena del suministro le aplican. Gestión de riesgos, fundamental. No se puede hacer nada sin hacer una previa evaluación de gestión de riesgos. No podemos cambiar nada. Farmacovigilancia, legislación, ensayos clínicos, o sea, cosmética, la parte de buenas prácticas de fabricación en cosmética, o sea, la cosmética, también hay que trabajarla bajo esa normativa. Son unas GMPs adaptadas a la cosmética, pero también hay que trabajarlas bajo esa visión regulatoria de la normativa. Producto sanitario está en auge. Normalmente, cuando una parte de la industria cae, sube la otra. En productos sanitarios se está trabajando muchísimo. Cada vez más se requieren farmacéuticos en este campo para que precisamente aporten la visión más regulatoria y toda la parte de complementos alimenticios y biocidas. La legislación, ya os digo, es cambiante. O sea, es importante que salgamos de la facultad con unas ideas muy claras de que es necesaria saber la legislación que nos va a aplicar, pero también tener en cuenta que esto caduca en pocos días. Continuamente aparecen nuevos reales decretos, aparecen nuevas leyes. ¿Cuál es el problema precisamente que tenemos en la industria? Es la falta de estabilidad a nivel regulatorio, a nivel legislativo. Siempre nos cambian, siempre cambian el precio. Hay que hacer algo. Y eso implica en la cadena toda una serie de cambios. Pero las bases no las tienen que dar. Y cuanto más sepamos a nivel general, pues mucho más nos vamos a poder adecuar posteriormente. Siempre se tiene en la industria, yo por lo menos cuando hablo con los alumnos, tienen miedo a que no tengo experiencia, tengo teoría y no sé nada. Bueno, pues cuanto antes se puedan empezar esas prácticas, pues mejor, ¿de acuerdo? Y prácticas en industria. Si no, no podremos ver la realidad de una industria. No importa si la industria es pequeña, mediana, grande. El que sea pequeña, mediana, grande, nos va a variar la tecnología, nos va a variar la parte quizá de cómo están distribuidos los departamentos, pero la esencia de cómo se trabaja en la industria es la misma y no está ligada al tamaño de la empresa. Por lo tanto, cuanto antes mejor y en el departamento que nos salga. Ya nos iremos luego redirigiendo nuestra vida profesional, pero no esperemos la gran oportunidad porque puede que no nos llegue al principio. Luego seguro que la conseguís. Luego, tener en cuenta también que no acabamos, nuestros estudios no acaban con el grado, están los posgrados y son imprescindibles. Tienes que estar estudiando durante toda tu carrera profesional precisamente por este ambiente tan cambiante. Siempre te tienes que estar poniendo al día, ¿de acuerdo? Entonces, es importante toda la formación que haya de posgrado y esa sí que tiene que estar al día actualizada, sino no dará el servicio que va a necesitar el que haga ese curso. ¿De acuerdo? Y luego también, pues claro, es importante en estas formaciones de posgrado que se haga de una forma conjunta, universidades, con colegios, con las asociaciones profesionales, o sea, con aquellos agentes de la cadena que están en el día a día porque son los que van a poder aportar qué es lo que interesa en este momento. Y poco a poco, pues eso ya se va incorporando al grado. Y, bueno, espero no haber pasado mucho de tiempo y espero haberos convencido de que os vengáis todos a EFI y a la industria. Gracias. 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 Gracias por ver el video.